Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, ahora puedes cancelar la revisión técnico-mecánica con tu tarjeta de crédito o de ahorro. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias. Iniciamos con información que acaba de ocurrir hace pocos instantes en el municipio de Tuluá, porque la obra de construcción del Centro Comercial Bicentenario Plaza en gran parte se vino abajo, luego de que una parte de la estructura cayera. Allí personas resultaron heridas. Cinco de ellas fueron trasladadas hasta un centro asistencial. Los trasladados son Cristian Zapata, David Puentes, José Cuspián, Ismael Sánchez y Evaldo Ibaño. Son las personas que son atendidas a esta hora en la Clínica San Francisco. Este informe se lo preparamos a usted sobre este acontecimiento. Hacia las 10 de la mañana de este miércoles se produjo el incidente en el que al parecer se derrumbó parte de la estructura que era sostenida por dos vigas. Al caer se lesionaron cinco personas que trabajaban en la obra. En la Clínica de San Francisco están atendiendo cinco pacientes con múltiples contusiones, pero sin ninguna novedad. En este momento estamos verificando ya con otras unidades a ver si tenemos otra situación especial. Pero en este momento tenemos esta información. ¿Cuál se explicó inicialmente que era que se había caído un muro, pero fue que se cayó, no fue una novedad? La información que tenemos es que un andamio colapsó. De acuerdo a la información que tenemos, es la información preliminar. Gracias a la asistencia a las ambulancias de Tuluá, pudimos contar con el apoyo de ellos, incluyéndonos compañeros y los demás, haciendo una gran labor de socorrerlos y prestándoles nuestros primeros servicios que para esos que estamos en la comunidad de Tuluá. Se lleva al fin y al cabo de finalizar la observación. Según las informaciones, el derrumbe se debió a humedad, pero otras versiones señalan que no están determinadas las causas. Es una falla humana que le puede pasar a cualquiera. Y se trata, pues, el punto clave es el que nos dan a nosotros y no puedo decir cosas que no son ok. Entonces lo que ellos dicen es que había una pared, una columna húmeda, la cual se derriba con el peso de la infraestructura y ocasiona el incidente laboral. Los paramédicos afirman que dos de los heridos sufrieron fracturas de consideración y los otros tres presentan contusiones menores, pero esto oficialmente se habla de un total de 10 personas lesionadas.